No, no, no. Ahí va, sí. ¿Qué salió? ¡Muévete, muévete! ¡Regrézate! Espérate. Ahora síguete. ¿Le gustó? Te lo voy a explicar. ¿Por qué? con la mano también puedo hacerlo con la mano con otro si haces muy bien muévete regresate muévete regresate con la mano pero es más espectacular sin la mano entonces ya vieron que es lo que estoy haciendo para que se mueva apretando 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 las botellas apretando las botellas